Se puede dividir en dos regiones anatómicas, las úlceras gástricas y las úlceras duodenales, que vamos a hablar un poquito más adelante en el tema epidemiológico sobre estos dos tipos de úlceras. Antes de iniciar con el tema de epidemiología debemos recordar dos conceptos importantes, que es la prevalencia y la incidencia. La prevalencia es el número de personas totales o casos totales dentro de una población que tienen o tuvieron una enfermedad, una afección o un factor de riesgo en determinado tiempo. La incidencia es el número de casos nuevos dentro de la misma población en determinado tiempo. Ahora sí, la prevalencia de esta enfermedad ha ido disminuyendo en los últimos tiempos por el descubrimiento de diferentes factores, como el descubrimiento de la bacteria Helicotter Pylori, el descubrimiento de los mecanismos de acción de los antiinflamatorios no esteroideos o AINES sobre la mucosa y la introducción de los inhibidores de protones, que son un grupo de medicamentos los cuales se van a abarcar más adelante.